Jajajaja Jajajajaja Hay que reírse gente. Hay gente que no se ríe reírse un poco los chistes es decir si alguien dijo un chiste y no causó gracia al menos hace una sonrisa ¿Por qué la gente no se ríe? Hay que reírse más es muy bueno para la salud hay mucha gente que se dedica a ir a los hospitales a hacer reír a la gente está comprobado científicamente que la risa cura las enfermedades Las personas que menos menos se ríen, por ejemplo las personas que no se ríen nunca Son las personas que más se enferman Mucha gente me dice, ¿por qué te reís? Es decir, yo me río porque es bueno para la salud, hay que reírse más Porque uno cuando se ríe crea como una especie de químicos adentro de tu cerebro La gente que se ríe vive más Si estás viendo este video y sos de esas personas que no se ríen mucho Te doy un consejo, reíte más, reíte Tampoco te digo que te vayas a emborrachar con vino, borre y reírte Sino la risa natural Porque las personas que no se ríen son las personas que se amargan más, se estresan más Y la mala onda abunda Entonces nada más, es simple Es reírse y hacer reír a los demás Hacer sentir a los demás De que es bueno reírse Pero sí, me dijo un chiste que no me causó gracia A veces lo que pasa es en situaciones en el cual no te podés reír Y te arraís más A veces es muy complicado cuando te empezás a reír Enfrente de las personas que están sufriendo A veces eso te causa más risa y tenés que irte porque Hay gente que se ríe de los nervios, por ejemplo Hay gente que está en una situación complicada y lo primero que sale es una risa Hay gente que tiene esa risa descontrolada Se descostilla de la risa Hay gente, por ejemplo, que se ríe por dentro Es decir, es una risa Sonríen, pero la risa la tienen adentro Es decir, no escuchás absolutamente nada Pero sabés que adentro de la persona se está súper cagando la risa Yo digo, ¿cómo pueden lograr hacer eso? Reírse por dentro Si hay que reírse hay que mostrarlo ¡Wua! ¡Wua! La risa contagiosa Porque la risa es contagiosa Uno se ríe, dos se ríen 50.000 personas están riendo La sorpresa es como un remedio, ¿entendés? Por ejemplo, si en este momento estás pasando una situación media jodida Te cagás de la risa Vas a ver cómo vas a notar el cambio ¡Reíte! ¡Cagaste de la risa! ¡Disfrutar! ¡Disfrutar de la vida y reírse! Porque no te digo que te pongas a fingir una risa Si te reís te tiene que salir por dentro O por ejemplo Vamos a jugar a un serio ¿Dale? ¿Sabés lo que es un serio? Dos personas se tienen que mirar Y el que se ríe pierde Vas a ver que cuando jugás a un serio Te reís enseguida Porque te pones a pensar seriamente acerca de algo Y no te podés reír Y cuando no te podés reír te reís más Por ejemplo, vamos a jugar a un serio Ahora mismo A ver quién gana Bueno, vamos a ver Esto es para las personas mayor de edad Lo que voy a decir Así que si sos menor Andate Bueno, nunca te pasó Y cuando estás teniendo sexo Te tentás Es horrible Es espantoso porque te O por ejemplo Te saca Te desconcentra Por ejemplo Cuando estás En ese momento crítico En el cual Guau, guau, guau ¿Entendés? Y ahí Esa persona Se te ríe en la cara Es como que Quedás así En la puta madre ¿De qué se está riendo? O esa persona Que por ejemplo Te están contando Algo Súper Dramático Y se están cagando la risa Me encanta O esas personas Que vienen Tipo A putearte De mala onda Tipo A tirarte toda la mala onda Y la otra persona Se está cagando la risa En la cara Eso me encanta Qué bueno es reírse La verdad que la risa Es muy buena Y yo se lo aconsejo A todas las personas Hay que reírse Gente No se preocupen No te tomen las cosas En serio Reíte Guau, guau 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 Guau Guau, guau Gracias por ver el video.